pues se pospuso el dar a conocer la penalidad de la condena a Genaro García Luna por los delitos de narcotráfico, falsedad de documentos, delincuencia organizada. Esto porque, bueno, su representación legal ganó tiempo para, desde su perspectiva, ofrecer pruebas en favor de su cliente. Mi pregunta va encaminada a cuál sería para el gobierno de México, para el jefe del Estado mexicano, la pena más adecuada, la condena más adecuada que debería de recibir García Luna, tomando en cuenta de que el exsecretario de Seguridad Pública de México fue declarado culpable de todos, de todos, de todos los cargos que se le acusaron por proteger al cártel de Sinaloa utilizando su cargo como secretario. La penalidad que se contempla ya en Estados Unidos, de acuerdo con su ordenamiento legal penal, va de 20 años a cadena perpetua. Para el gobierno de México, para el jefe del Estado mexicano, ¿cuál sería la pena adecuada a la condena en años y días y meses que se debería dictar en contra de García Luna? Fue un asunto muy grave porque en ese gobierno, encabezado por Felipe Calderón, que inicia con un fraude electoral. Pues las organizaciones criminales, el narcotráfico, se infiltró en el gobierno. En los hechos prevaleció un narcogobierno y hay las pruebas suficientes, porque no sólo son las acusaciones, sino es la acumulación de dinero. No puede ser posible que una gente que empieza de informante joven en el sistema de espionaje mexicano, porque no estamos hablando de un heredero de fortuna familiar. Estamos hablando de una persona que seguramente con el esfuerzo su padre termina una carrera. Y en relativamente poco tiempo, 20 años, llega a acumular tanto dinero. Ahora que venga Pablo Gómez, va a informar seguramente de la acusación por corrupción atribuida a García Luna y a sus socios. Estamos hablando de 700 millones de dólares. Entonces, ¿cómo sucedió esto? Yo escribí algo en mi libro. Pienso que, si no se había enterado de la gravedad de lo que estaba pasando, Felipe Calderón, sí le permitió a Genaro García Luna actuar con mucho poder. Y sí se afectó al país, se dañó al país. Y, desde luego, hubieron pérdidas de vidas humanas. Pero sobre la pena, eso corresponde a los jueces. No teme una pena mínima, usted como presidente. Yo no opino de eso. Yo soy partidario de la no repetición. Si se deben de tocar estos temas y no guardar silencio, es porque se debe buscar que no se repitan nunca más. Nunca más que el crimen organizado, la delincuencia, tanto la delincuencia organizada como la delincuencia de cuello blanco, porque también eso dañó mucho a México. El que todos los bienes del país, pues no, no todos, pero muchos bienes, porque afortunadamente México tiene muchos recursos naturales, pero muchos de esos bienes del pueblo, de la nación, fueron trasladados a particulares, a traficantes de influencia, a gente cercana, a presidentes, a gobernantes. Y eso también dañó mucho a México. Por eso es delincuencia organizada que no se debe de permitir y delincuencia de cuello blanco, que tampoco debe permitirse. Yo recuerdo que la revista Forbes hacía listas, sigue haciendo, de los multimillonarios de México, y en una de esas listas, por publicidad, por sensacionalismo. Ponían en la lista de los diez más ricos de México a Guzmán Loera, pero creo que en el lugar diez. Cuando vi la lista, dije, pues no. Sí, muy famoso Guzmán Loera y tiene mucho dinero, pero no juega en ligas mayores. Se jugaba en triple A, la liga del Pacífico, la liga mexicana. en comparación con los que se hicieron inmensamente ricos a partir de que rompió la piñata Salinas. de las cosas que ve uno, ¿no? En formas. Esto para los jóvenes, ¿no? Para que no internalicen todo lo que están viendo, pues es muy atractivo, sí, es una gente muy famosa, muy buscada, es el más buscado del mundo, que ofrecen las recompensas más jugosas, sí, 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 pero hay otros que ni siquiera pierden su respetabilidad. Entonces, sí, en el caso de García Luna, lo tiene que resolver el juzgado en Nueva York. ¿Tendría que ser severa la condena en años? No, no quiero yo opinar sobre eso, lo único que me llama la atención es que están posponiendo y posponiendo y posponiendo el veredicto final. Ya aparecen los jueces de aquí que archivan expedientes o guardan expedientes. Sería probable que en un... Como esto que se está ahora señalando, estos expedientes de los juzgados de Nuevo León, todos tienen que ver con defraudación fiscal. No quieren pagar impuestos los de arriba. Y entonces, con puras chicanadas, con abogados tramposos, aplican tácticas dilatorias y más que tenían la esperanza de que nos iba a ir mal al movimiento. Entonces, vamos a esperar a que pase ya el gobierno. descarta que pudiera convertirse, por ejemplo, en un futuro entestigo colaborador o protegido en Estados Unidos. Lo podría hacer. Sería bueno. Sería bueno que hablen. Independientemente si le rebajan la pena, ayudaría mucho al país para que nunca, jamás vuelvan a repetirse de esas cosas. que aporte pruebas y que además ayude en la purificación de la vida pública del país como seres humanos que pueda decir pido perdón por lo que hice, pero pues no fui solo, no actué solo y ayuda también mucho a que se acabe lo de los chivos expiatorios, que no lo agarren como chivo expiatorio y que diga todo desde el CISEN quien le dio la orden de ir a buscar al segundo tirador en el asesinato de Luis Ronaldo Colosio como fue ascendiendo con Cedillo con Fox como llegó con Calderón y sus cómplices porque todavía después de estar con Calderón siguió con sus relaciones y haciendo negocios vendiendo equipos serían muy bueno para el país para limpiar a México de corrupción porque eso es lo que más ha dañado al país nada ha dañado más a México que la corrupción política es honestidad de los gobernantes bien presidente y